Miren bien lo que le pendo, hay de todo en esta tierra Tenga lista la cartera, yo sé que juntos vamos a ganar Me disculpa tal desorden, son las prisas y el momento Que se toma, tome asiento, yo sé que nos podemos arreglar Tenemos mares y sus litorales y tenemos tierra fértil Por venir una bandera, sí, mucho petróleo, sí Volcanes legendarios, hay buen clima todo el año Miren bien, es una canga, se oye gritos allá afuera Nos inquieten, no hay problema, prometo que los vamos a callar Miren bien, es una canga, se oye gritos allá afuera Miren bien, es una canga, se oye gritos allá afuera Tenemos indios, sí, trabajadores, sí, son cien millones Saben aguantar a que hay tres hombres, sí, también guan son tres, sí Y muchas otras cosas que no puedo pronunciar Firme ya, firme ya, que el tiempo apremia Ay, le dejo el tiratero Vamos, salga usted primero Yo siempre uso la puerta que hay detrás Yo siempre uso la puerta que hay detrás Yo siempre uso la puerta que hay detrás Don't scare Don't scare Yo siempre uso la puerta que hay detrás